Joder, el aire acondicionado del auto es más fresco que el de la casa. Ahora estará más fresco bajar y tirarse al agua para llegar a la casa del otro pajero. Ahora hay que saltar al mar, que cagada Che. Che Hanson, vengo a pagar lo que debo hace dos meses, cuando usamos tu Wi-Fi en mi cumple, y ahí se te acabaron los megas. Ya había pagado pero bueno, por cierto, ayer me llamó Andrés, sobre que le dijeron que dentro de no mucho te va a llamar el Ekeed, por el tema pendiente de hace un año. A la mierda, no me acordaba de eso, bueno, más adelante veremos que sucede, por cierto, el boludo de mi hijo te regala un juguetito por si aparece otro borracho con ganas de hincharnos las pelotas. Oye enano chupap***, ¿dónde están las empanadas de jamón y huevo que dejé hace tres semanas? Ja 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 que pelotudo, hace un mes están allí y las cucarachas ya se hicieron una mercadería, como no te acordaste p*** tuyo. Mierda, era que pusieras el Sprint para cucarachas, aunque el huevo estuvo crudo pero el jamón estaba rico. Che negro, el internet está re lento de hace una semana, ya me hincho los huevos que esté muy lento. Como así que el internet está lento, ¿no serán los boludos terraideros UED bajando juegos de UTORRENT? Mierda, ahora que me acuerdo. La boleta de red, aaaaaaaaaa. Uf ahora si está nublado, y eso que ayer hacía calor. Bueno, voy al banco a depositar, y de ahí, voy a apagar la boleta del wifi. Está corriendo viento y escucho lluvia a lo lejos, espero y CJ Jr saque la ropa colgada. Buenas tardes, venía a pedir un depósito a mi cuenta bancaria. Pero usted no vino a cobrar nunca que pide todo por el celular, Dios mío esta generación. Pues, no fui a cobrar aún, porque estuve viciando, como sea, muchas gracias. Joder, ahora si escucho un fuerte viento. Aaaaaaa, conche sumaré, ahora si llego con todo el viento de mierda, voy rajando a la casa, antes que dañe el auto o me haga mierda a mi mismo. Joder, ojalá y el otro culiado haya sacado la ropa. Con razón la humedad, está corriendo un tornado de mierda. Señor Johnson, hoy es la fecha límite para pagar el wifi que debe desde julio. Hoy hasta las 8, ahora son las 12. De no pagar, será cortado hasta el mes de noviembre. La puta que te parió es verdad, ni en pedo voy a aburrirme por ese tiempo. Fua loco, al fin salimos los tres después de horas encerrados con el calor potente. Sálganse de mi camino turritos del orto. Joder, encima que cae tierra desde el viento, está entrando en el auto. Mierda me entró en la lagaña del ojo. Mierda un alcohólico manejando. La concha de su hermana me hicieron mierda el auto. Pero sálganse de ahí pedazo de boludo, estoy con los ojos tapados. Mierda, un accidentado, mejor lo salgo y lo llevo preso porque el auto es negro. Mierda, me duele el cuello y brazo. Obvio que le va a doler, si usted duerme muy mal, y se negó a dormir en un colchón cuando se lo ofrecimos. Que carajo, la última vez recuerdo que me accidenté en la calle, porque me entró arena en los ojos por el fuerte viento que hacía. Ah bueno, en ese caso de accidentarse, puede salir ahora, su auto se lo reparo el mecánico de abajo. Que curioso, los arreglos son gratis aquí. El nuevo jefe de policía y sus dos vices, cambiaron mucho las normas y sistema de policía, y esto incluye cierta accesibilidad a los que están aquí como vos. Mira vos, por cierto, ¿qué horas son? Las 7 de la noche. Puta madre, goaiza y debo pagar, mierda, mierda, ahora corre viento pero de arena, lo bueno es que va por la espalda y no al ojo. Oiga señor que corre como boludo, antes de pasar debe darme la clave de su tarjeta del banco. Al menos me dieron trabajo gratis. Menos mal aquí en la estación de policía, cambiaron las reglas y me arreglaron el auto de forma gratuita. Puta madre, ahora izquierda paso que hay un squat en medio de la calle. Mira che, hay un auto queriendo chocar, asegúrate que no es el borracho o que le haya entrado arena al ojo. Pero llámalo vos boludo, que tengo tierra hasta en los párpados. Señor acérquese por favor. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Un autógrafo en el c***o? Nosotros aquí estamos controlando la cuadra, por el control de alcoholismo, porque hoy al ser domingo y al haber viento de arena, muchos borrachos pueden hacer accidentes. Para un segundo flaco, te pregunte que necesitaban, no que me cuenten que m***a hacen a esta hora. Para un poco boca sucia, bájese del auto para hacer el test de alcoholismo. No quiero. Bájate o voy yo a por la fuerza. Bueno. ¿Pudiste ver la placa de atrás de su auto? Tengo los lentes anti arena, sos pelotudo o te haces. M***a. Más fácil que la ley de Kirchhoff esos policías hincha pelotas. Joder al fin, en esta zona que estoy muy cerca, el viento ha parado drásticamente. Son las 7 y 49, llegaré a tiempo. Ojalá y el boludo que cobre las boletas esté allí y no haga cerrado temprano sin previo aviso. P***a madre, faje un poquito el auto, no importa. Bueno ahora sí, dejo la puerta abierta, esto lo haré rápido. M***a que quiere volver más fuerte el viento. Hola buenas. ¿Siguen recibiendo las boletas de internet? Señor Johnson, a usted era el único que estaba esperando. Lo lamento, llego aproximadamente 0,01227 elevado a la raíz del cuadrado, multiplicado a la integral, tarde. Ya todos sabemos que sos profesor de matemáticas, pero faltan como 5 minutos para las 8, pedazo de p***tudo. Bueno, le transferí desde mi celular, porque la tarjeta la dejé en el camperón en mi placar, y mi casa está a 5 millas de acá. Bueno che cálmate, además porque no entras y miras tus próximas fechas de facturas. Ahora no puedo f***rro de m***a, como usted está adentro calientito, yo estoy acá afuera cagándome de frío y con los ojos llenos de arena. Bueno bueno, chao y buenas noches, y suerte en el reto de octubre sin cagar. M***a por dejar la puerta abierta, se llenó todo el asiento de arena. No importa, CJ Jr. faltó hoy a la escuela, ahora lo va a limpiar usando detergente. Carajo que el celular suena de hace rato. ¿Si? Ahora si te pusiste la 10, ahora el internet está más rápido, descarga los juegos a 60 megabytes por segundo. Pero era para viciar al FIFA, no para descargar, Gil. Pero que enano chupapijoder ahora si se largó con todo el viento. Aunque es lindo ir por las calles, sin el tráfico, más boludo que el otro. Ahora que me acuerdo, debía inscribir a CJ Jr. a un curso de oculista, el boludo de tanto ver las pantallas se quedó a corta distancia, bueno yo igual, siempre claro y nunca lentes. Na es joda, respeten a la gente por igual, por ejemplo Smoke es gordo y lo trato como si fuera una persona. Menos mal no uso Twitter, sino ahora mismo volvería en cuero y sin auto y ni una mierda. Espero no resfriarme por estar en el viento desabrigado. Joder este ya está roncando en el sofá. No pajero, recién leí los mensajes. Ahora que paso, volvió el internet y te llegaron los mensajes del Instagram recibiendo un no de tu más que amiga. Ja 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 no, era un chisme de las flores amarillas, muchos tiraron a la basura tras ser rechazados. Mira vos, el otro día era el día de la primavera, y el boludo de Ryder en vez de dar flores amarillas, fue y le dio rosas sacadas del cementerio. Ja 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 ja. Pero al menos el quiso dar, y nosotros criticando sin recibir un afecto del orto. Mal eso es verdad, mierda ya me la bajaste. Un P6. Prende la play ya ya. Dale, trae los joysticks de play 2 guardados debajo de mi cama. Un P5. Un P5. Gracias por ver el video.